Hola, bienvenidos a mi canal de naturaleza. Acá les estoy mostrando que vi un lugar lleno de vegetación abandonado ahí parece, o no sé, pero bueno, es un lugar privado. Pero quería mostrar la vegetación. Qué bonito que está. Ayer se quedaron luchándolo y le digo, venimos a entregar un currículum de él, obviamente. Unas rejas preciosas. Ah, sí, vas a trabajar. Y ahora seguimos. Ahora les voy a mostrar un poco que hay negocios acá, porque la otra vez les decía que no solamente... Hay vegetación. También hay casas comerciales. Quiero pedir agua. Quiero pedir agua. Bueno. Bueno, nos encontramos en la ciudad de Salinas, Canelones, Uruguay. Muchas gracias a todos por ver el canal. Vamos al camino. Hasta el próximo video. Chau. Chau. Chau.